¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Para nuestra institución es una cosa fundamental para poder seguir creciendo. Los que me acompañan son nuestro equipo de trabajo, fundamentalmente, siempre digo lo mismo, lo importante es el equipo y tengo también el enorme honor de que me acompañe un expresidente también como Palito, que hace la formalidad también de nuestra institución. Nuestra gobernadora, bienvenida a casa. Gracias, Carlos. Gracias, Claudia, por semejante gestión y en tan corto tiempo que pudimos lograr. La idea es la siguiente, por ahora necesitamos el tercio libre que nos exige la municipalidad para construir el día de mañana los locales comerciales sobre la calle Clemente Oneli y ver si podemos también hacer oficinas ahí. Una cuestión lógica de recursos para recaudar este fondo para nuestra institución. La municipalidad nos exige el tercio libre y con este título de propiedad ya tenemos el tercio libre y gracias a las gestiones de nuestros antecesores. Por eso para nosotros es muy importante el tema de la historia nuestra, ¿no? Que se encuentre con nosotros Palito. Lastimosamente no puede dirigir las palabras porque se acaba de operar. Está operado en este momento de la garganta. Así que, pero orgulloso de que esté con nosotros, ¿no? Porque es nuestro antecesor también. Así que, y gracias por estar a los socios nuevos y al equipo de trabajo, Carlito, el otro Carlos también que no puede estar porque tenemos novedades también importantes. Está pagando el camión que acabamos de adquirir para nuestra institución. Que acabamos de adquirir un nuevo vehículo para la mejora del servicio de la comunidad nuestra, ¿no?